Así lo expresó ante las cámaras el hermano del joven Udalio de Jesús Remigio, quien falleció el pasado martes en confuso incidente junto a José Agustín Concepción, hecho que aún se investiga. Él les robó el celular, les llevó todos los documentos, eran dos teléfonos, uno de mi hermano y otro del otro muchacho, porque ellos eran tres, ellos pelearon, pero tú sabes que... ¿Quién se andaba solo? Eran tres, cuando ellos lo atracaron allá en el barrio eran tres, andaban en un motor. Casualmente, yo no me recuerdo si fue el sábado, allá hay un negocio que se llama La Muñeca, una cafeterita tiene, le dicen La Muñeca, ellos fueron el sábado, no me recuerdo, no tengo en cuenta si fue la misma noche, ellos fueron y atracaron a él. Él no es mi hermano, no, ellos no pusieron denuncia, ahí tú sabes, porque, ¿cómo te digo? Pero sí, él lo atracó. La autoridad es que vayan a su trabajo, porque imagínate, si ellos son más, que investiguen bien este caso a fondo, y que se haga justicia, eso es lo que nosotros queremos, porque no queremos más herramientas de sangre. Recordamos que actualmente está detenido José Iván Betances, acusado de la muerte a tiros de Concepción y Remigio, quien afirmó en recientes declaraciones que lo mató en defensa propia. MPN, Joanny Paulino. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!